Mi primer recuerdo con la pelota fue frente de la casa de mi abuela. Nos regalaron una pelota y mi abuelo nos regaló y desde ahí empezamos a jugar. Me fui a probar en Capiatá, ahí en una escuela de fútbol, estuve como 3 años hasta cumplir 13. Después vino la pandemia. En esa pandemia yo no me moví, me quedé trabajando con mi papá. A uno su primo le avisó que iba a ver en Sandberg, colonia de vacaciones, y averiguamos. Estamos entre 200 personas, 200 chicos, porque había esos chicos más chicos y más grandes. Y ahí lo descubrimos, cuando lo vimos en la colonia nos sorprendió sobremanera y lo invitamos a que venga acá a la formativa. Mi viernes a la tarde me llamaron, me dijeron que mi hijo se quedó encerro, ¿verdad? La emoción que ni se imagina, ¿verdad? Lloramos todos porque nos alegramos. Jamás he perdido esto yo. Y desde ese día salimos de acá a 4 y media, 5 de la mañana, todos los días. Es difícil porque estamos un poco retirados. Y más raro porque vivimos hacia la campaña. Más los caminos también que no son buenos. Yo desayunaba acá a las 4 y media y llegaba ya a las 7 y yo ya se me pasaba todo el desayuno y ya tenía hambre. Después de un año, 4 meses de ir de Altos a Upanet todos los días, me notaron muy cansado. Ellos me dijeron si no me quería quedar. Primero hablaban con papá y papá me comentó a mí. Me acerqué al profe Grana y le dije, sí, es que había posibilidad de dejarle a Edgar ahí. Al instante él me respondió que sí, que no iba a haber ningún problema. Fui a encontrar con mis tutores, hablé con ellos. Siempre la casa está muy limpia, muy ordenada y así da gusto vivir con ellos. Ahí todos son una familia. Tenemos una zona de droga donde hay tutores, hay psicólogos que están constantemente con ellos. Tienen una buena nutrición porque sabemos qué come, qué no come. Ellos no te piden nada totalmente gratuito. Es un privilegio que tu hijo esté en serio. Es un privilegio. Vemos que él pone de su parte, tanto en las prácticas, estando allá ahora en el parque, viviendo ahí y también en el tema del estudio, que no tiene que dejar de lado. Yo soy delantero y cuando te da una pelota sola y fallas, eso yo me pongo a pensar en todo. Yo le metí el segundo gol a la línea y ese fue el gol que más recuerdo. El convertirlo en un clásico y el darle la victoria a mi equipo. Hace goles, salió goleador en el campeonato pasado que salió en campeones. Y después muy responsable a la hora de entrenar. Es un chico a la hora que trabaja, trabaja. Y eso es una ventaja para llegar a primera y para ser un buen profesional. La verdad que mi sueño es ser profesional, jugar profesional algún día. Debo estar en primera, estar mucho tiempo en primera. Y también poder estudiar una carrera y recibirlo.